Además de la victoria, la maniobra creo que fue perfecta. Sí, qué tal, buen día, contento, agradecido al equipo, a todo el 3M Racing, a todos los mecánicos, a Machete Esteban, a Facundo porque dimos un poquito, casi 5 curvas que no se veía hace mucho de doblar a la par, creo que lo permitió el circuito también. Salgo mejor al quiebre de la recta opuesta y bueno, creo que ahí estuvo un poquito el hecho. El auto se me soluciona bien, puedo superarlo prácticamente por fuera, llegar al frenaje a la par, me deja entrar muy bien él, al igual que yo lo dejo en la curva número 5 y de ahí en más peleamos palmo a palmo, creo que estuvo buena, contento porque bueno, los dos fuimos al filo pero sin perjudicarnos. Qué lindo, ¿no? Está bueno, está bueno volver, la verdad que hacía rato que no estaba por acá adelante. ¿Por qué se vuelve? Creo que el año pasado nos dividimos mucho en hacer dos categorías, este año volvimos a reforzar y a fortalecer las dos y el que más nos habíamos descuidado era con el TC. Creo que necesitábamos este arranque como para volver a tener un gran auto y bueno, hoy lo tenemos, ya tenemos un muy buen auto y un muy buen motor. Bueno, te saludo a Guillermo Ortelli, lo importante es que le ganaste la largada que era fundamental. Era fundamental, sabía que Guillermo se iba a tirar por fuera pero yo iba a hacer todo como para ganarla. Estando ahí adelante no quiero desaprovechar la oportunidad, así que vamos a ver si en la final también lo podemos aprovechar. ¿Estás dentro de los candidatos? Me animo a decir que sí, yo la verdad no tengo nada que perder y si tengo que arriesgar voy a arriesgar. No sé si vamos a tener el medio como para hacerlo y buscar los lugares, pero bueno, lo importante es que lo vamos a buscar. ¿Qué tan clave era la largada? Sí, mucho, mucho. Lo vimos en la primera serie, cuando Werner lo pasa a Arduzzo se quedó con la batería y bueno, acá tratar de mantener mi posición sobre la de Juampi. Una largada pareja al verde donde él acelera a Penita mejor que yo. Llegamos a la curva 1, estiro la frenada y en vez de tocarnos pontón a pontón hay un leve, como que mi auto se monta sobre la de él, sobre el delantero de él, de la goma y salta. No pasó nada, fue eso, pero una maniobra típica de quien quiera avanzar. Si tenías alguna duda, ¿te la pudiste sacar en esta serie? En lo que es la serie sí, nos dejan muy conforme el auto, un ritmo muy bueno respecto a los de mi serie, a Silva y a Canapino. Perdimos por poco la serie respecto a Werner, promedio una décima por vuelta, así que estamos bien, si podemos mantener ese ritmo para la final vamos a estar en la pelea.